Hola que tal queridos espectadores sean bienvenidos un día más de nuevo a mi canal yo soy Conker y están en Conker 3.0 y debido a que recientemente ya se viene la Brawl y para el momento de que estén viendo este vídeo ya tendremos más o menos una pista de que podría llegar a tratar hoy te traigo 24 cosas que a todos nos gustaría que arreglaran rápidamente en Brawl, y preferiblemente en esta Brawl pero de igual forma son cosas generales que nos gustaría que arreglaran para un futuro de igual forma así que ponte cómodo y además suscríbete debido a que el 80% de los que miran mis vídeos no están suscritos al suscribirte me apoyas un montón y además recibirás una galletita gratis imaginaria, ¡animate! ¡Eh! no tan rápido, también pueden seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción, ahí también te doy una galletita El Matchmaking, por si no sabes qué es el matchmaking, más o menos este es como un sistema que está dentro del juego que ayuda a emparejarte contra enemigos y aliados de tu mismo rango en las partidas normales el problema de este sistema es que no es del todo exacto y en ocasiones se puede llegar a emparejar con personas que no son exactamente de tu mismo rango afectando así tu experiencia de juego para intentar solucionar estos, Brawl Star metió el sistema en desventaja cuando el matchmaking falla, la desventaja te ayuda a que no pierdas copas cuando te tocó luchar contra enemigos que estaban demasiado fuertes o porque alguno de tus aliados se desconectó en medio de la partida aún así con todos estos retoques que le hicieron al matchmaking, este no es del todo perfecto y aunque no pierdas copas cuando te tocan con personas que están más alto que tú, es algo que no debería pasar el hecho de que te salgan Brawlers repetidos cuando hay muchas personas usando un mismo Brawler o cuando ya estás por arriba de las 900 copas te salga a pelear contra ya sea 13, Larry, 13, Edgar, 3, Fanks es algo que básicamente rompe más o menos el matchmaking y que nos gustaría que Supercell arreglara para un futuro pero hey, podría ser el matchmaking de Clash Royale así que seamos agradecidos con lo que tenemos cambios de balance antes de dar mi punto de vista acerca del problema sobre el cambio de balance hay que aclarar que es súper difícil llegar a balancear un juego con más de 70 personajes ya que sin querer por meterle un nerf o un buff a un Brawler en específico puedes romper otros 5 Brawlers y hacer que estos se metan al meta de un solo pero en el afán de evitar romper ciertos Brawlers con un buff o un nerf terminamos afeitando otros Brawlers que a nuestro punto de vista como jugadores ya estaban buenos de por sí uno de los principales ejemplos es cuando nerfearon el gadget de Ghost ese gadget te salvaba la vida ya que podías explotar un fantasmita y quitarte un Brawler de encima pero después de que le quitaron esa facultad al gadget ya Ghost está un poquito más inmune a los ataques de Brawlers cuerpo a cuerpo y mientras Brawlers reciben nerf así bien injustamente otros Brawlers que sí están rotos y están dominando el meta actual están simplemente ahí rompiendo todo y no reciben un nerf para básicamente cambiar un poco el meta y usar Brawlers un poquito más variados meter un nuevo concepto sin antes terminar el anterior amigo creo que el principal ejemplo con este caso es básicamente los refuerzos míticos hay Brawlers que tienen refuerzos míticos que de una u otra forma les ayuda un poquito más en batalla pero hay otros Brawlers que ni siquiera tienen un refuerzo épico por ende me gustaría más o menos que fuera un poquito más simétrico y por lo mínimo cada Brawler dentro del juego tenga un refuerzo épico y uno mítico así las cosas no son un poquito injustas los Star Drops un problema bastante interesante de analizar pues si te pregunto que hay de malo con los Star Drops me vas a decir pues siempre me dan pura cagada amigo pero creo que esa es la función de los Star Drops bueno no darte cagadas sino que darte cosas al azar y randoms que pueden llegar a variar entre algo bueno y algo malo a mi me han llegado a salir muchos Star Drops buenos pero también más Star Drops malos esto porque que algo sea bueno significa que es poco común o sea que te salga un Star Drop legendario y más en ese Star Drop te salga ya que sea mucho oro o una skin bastante chida eso tiene que sentirse como un muy buen regalo ¿no? pero el problema con estos es que actualmente Brawler está avanzando un poco la economía del juego alrededor de los Star Drops ¿y qué pasa con esto? pues básicamente la economía se ve afectada porque los Star Drops no son tan consistentes que se diga y en ocasiones puede llegar a salirte oro pero en ocasiones no tanto así que la mejor forma de conseguir oro actualmente es avanzando en maestrías de algunos de tus Brawler favoritos y creo que los Star Drops no tienen ningún problema actualmente no sé tú qué opinas ponlo abajo en los comentarios creo que se arreglarían un poquito si más o menos bajamos el porcentaje que te salgan créditos o cosillas innecesarias cuando necesitas por ejemplo oro o cosas por el estilo aumentando las posibilidades que te salga oro en los Star Drops especiales o super especiales y reduciendo el porcentaje de que te salgan créditos en Star Drops altos cuando ya tienes todos los Brawlers desbloqueados para evitar que todo se vaya hacia la fama la función de lupa definitivamente esta es una función que ha estado ya mucho tiempo en el juego y creo que podría perfeccionarse un poquito más pues yo en lo personal jamás la he usado más allá de usarla para buscar algún equipo para algún desafío o algo por el estilo pero así para usarla en matches normal básicamente jamás la he llegado a usar ¿no? entonces y cuando la he intentado llegar a usar nunca me pareja con nadie es porque nadie la está usando entonces no sabría decirles cómo solucionar esto simplemente algo que está ahí pero nadie lo usa entonces pues sería removerlo ¿no? otra vez hacer algo tipo como cuando eliges un Brawler cuando usas los tickets para llenar la Megaucha o no lo sé la verdad es que la lupa es una opción que tiene posibilidades pero es muy difícil sacar de todo el provecho que se pueda ofertas extra caras bueno en ese caso no me refiero a las ofertas de gemas pues si algo está siendo bien Supercell actualmente es que desde que metieron más ofertas por dinero real las ofertas con gemas están muy buenas y les puede sacar mucho provecho a las gemitas que pueden llegar a acumular del pase de batalla para comprar test cosméticos muy chidos ¿no? y que quieres conseguir pero me refiero a las ofertas ya sea por dinero real por oro, puntos de poder, yo que sé ofertas de acceso anticipado pero eso vamos a básicamente profundizar luego ahorita simplemente es que hay ofertas que son descabelladamente altas no tan altas como las que están en el plan royal pero si están fuera de los límites accesos anticipados pues hasta el momento hemos tenido 3 accesos anticipados y en los 3 casos los 3 Brawlers han llegado a romper el juego de distintas maneras como por ejemplo el caso de Shock que usarlo en Atraco era descabelladamente roto Kids con sus bugs dominaban las partidas y Larry y Rory pues ni mencionarlo amigo entonces ¿qué pasa? pues les están vendiendo a la gente algo que está muy roto y obviamente van a tener una ventaja pero como sabemos para que valga la pena comprar algo tan caro como es un acceso anticipado de un Brawler básicamente tiene que valer, tiene que estar un poquito roto ¿no? pero esa no es la manera amigo estás afectando los jugadores free to play al vender Brawlers tan descabelladamente rotos ¿no? y pues al ser tan caros los jugadores que tienen la posibilidad de meterle dinero al juego pueden llegar a hacerlo pero básicamente lo dejaría sin comer por una semana simplemente creo que los hacer anticipados es una buena idea pero balanceando un poco los Brawlers antes de entrar al juego y además de eso hacer una oferta no tan descabellada que por lo mínimo no valga más que un pase de batalla sería interesante y como lo mencionaron en Time to Explain por suerte en futuras actualizaciones para meter nuevos Brawlers algunos creadores de contenido testearán los Brawlers antes de su salida oficial así más o menos dan puntos de vista y cosillas para que los creadores tengan un poquito más de overview sobre el nuevo Brawler que va a entrar al juego así que eso está muy bien Supercell demasiado Brawlers bueno esto es algo que no me molesta pero para algunos puede llegar a ser un problema actualmente hay más de 75 Brawlers en el juego y pronto llegaremos a más de 100 estamos demasiado hinchados a los Brawlers si las copas van cada vez más altas va a llegar un punto en donde va a ser muchísimo más fácil llegar a las 100.000 copas para un jugador casual y creo que esto no es un problema del todo simplemente lo puse aquí porque puede llegar a ser un punto de vista a tomar en cuenta para futuras actualizaciones pero no creo que una actualización sea lo mismo sin un nuevo personaje carismático que se una al plantel de Brawlers entonces creo que esto es algo interesante de mencionar pero no es un gran problema como otros que vamos a ver aquí en este video la fama esto si es un problema mira la fama es algo que está ahí dentro del juego cada vez que ya tienes todos los Brawlers desbloqueados todos los créditos que desbloquees van para la fama y la fama no te da absolutamente nada más que reconocimiento entre comillas pero amigo para que quieres reconocimiento tú quieres algo que valga la pena que te haga sentir más fuerte por haber conseguido todos los Brawlers ya entonces tal vez cosméticos no sabemos a ciencia cierta que irán a meter pero creo que meter un cosmético algo que ya sea un poquito más visual y ya te exprese tu habilidad y que tanta fama tienes eso ya sería un poquito más interesante así como para solucionar el problema de la fama aparte de eso no hay mucho más que mencionar un meta poco variado un meta es básicamente los Brawlers que más que todo están dominando según los mapas que están actualmente en el juego que tan rotos están y todo eso entonces hay meta poco variado en las últimas actualizaciones porque vamos a ver Funk ha sido meta ya mínimo unos 4 meses amigo porque desde que entró su hipercarga ha estado reventando y antes de que la hipercarga entrara ya estaba un poquito roto hermano entonces creo que ese meta poco variado puede afectar porque imagina querer jugar yo que sé a poco por ejemplo o a Janet va a ser muy complicado llegar a ganar varias partidas y subir copas a estos Brawlers debido a que no pueden llegar a ser meta y hay demasiados counter para ellos ahí afuera esto es solo un ejemplo pero me gustaría que más que todo en futuras actualizaciones vayan variando mensualmente los Brawlers que están dominando en el meta ya sea metiendo cambios de balance o simplemente haciendo que los mapas sean mejores para Brawlers en general no solo para un tipo específico de Brawlers la Mega Hucha en el Time to Explain más reciente mencionaron más o menos detalles de por qué la Mega Hucha no está funcionando actualmente y esperemos que sea algo de lo que van a cambiar en esta actualización el problema de la Mega Hucha es que te obliga a jugar mínimo 15 partidas con tus tickets jugar muchas muchas partidas además de gastar mínimo una hora o menos para hacer todas las partidas con tus tickets llenar y apoyar en la Mega Hucha y al final recibir no cosas tan buenas así que sientes que el tiempo que jugaste no fue tan bien invertido porque no sientes que las recompensas que recibiste sean tan buenas entonces creo que si hacemos una mejora de las recompensas que recibimos al jugar la Mega Hucha eso no lo podría solucionar este problema la Liga Estelar y es que este es otro punto que si y si no lo considero un problema pues actualmente la Liga Estelar te puede llegar a topar con Random si te puede llegar a afectar las partidas si pero la Liga Estelar no es para todos a medida va subiendo de copas en la Liga Estelar básicamente te va tocando rivales más fuertes y es una buena forma para cambiar la perspectiva del juego y que vayas viendo un reto aún mayor y yo que sé tal vez en un futuro llegues a ser un jugador profesional eh nunca se sabe amigo pero la Liga Estelar necesita pequeños mejoras que facilitarían el hecho de usarla para la mayor parte de los jugadores pero como digo en sí en sí no hay mucho que se me ocurra actualmente para mejorarla pero sí se merece una mención porque he visto quejas de varios jugadores que dicen que esta Liga Estelar puede tener varias cosillas las pocas formas de conseguir oro o puntos de fuerza dentro del juego antes en el pasado las cajas serán un muy buen detonante para la economía dentro del juego habrías muchas cajas recibías mucho oro y muchos puntos de fuerza no actualmente no tenemos las cajas y los Star Drops como dijimos anteriormente no son tan estáticos y no te van a dar siempre oro o puntos de fuerza entonces ¿cómo conseguir puntos de fuerza y oro actualmente en el juego? pues simplemente le voy dando maestrías de Brawler pero una vez consigas todas las maestrías el oro y los puntos de fuerza pueden llegar a escasear entonces estaría bastante chido meter una forma más clara para conseguir oro o puntos de fuerza más allá del pase de batalla o de los Star Drops dentro del juego o las maestrías el camino de trofeos el hecho de que ahora cuando alcances un logro bastante alto te den un Star Drop amigo creo que es un poquito desalentador pues sabemos los Star Drops como pueden llegar a ser imagina que llegas a las 50.000 copas tienes todos los Brawlers te sale un Star Drop legendario y ahí te salen créditos que van para la fama básicamente no se siente como que realmente alcanzaste las 50.000 copas y es un gran logro amigo que te puede tomar años como a mí por ejemplo que ni siquiera las tengo y ya llevo más de 5 años jugando al Brawl Stars así que mejorar un poquito las recompensas que te da el camino de trofeo sería algo bastante interesante y que nos ayudaría bastante en el progreso dentro del juego cosméticos por todos lados amigo esto es algo que a mí en lo personal no me molesta para nada pero es algo que puede llegar a afectar el progreso de algunos jugadores déjame te explico cómo en este caso es increíble recibir una skin un spray o un pin de un Star Drop legendario es bastante chido pero en este caso eso afecta porque actualmente abrir un Star Drop podría mejorar el avance que tiene dentro del juego ya sea con 1000 de oro 800 de oro 500 de oro o puntos de fuerza para tus Brawlers pero el hecho de que recibas un cosmético en su lugar es algo que retrasa tu progreso dentro del juego antes todo estaba más claro porque abrías una caja y tenías sí o sí la certeza que adentro de esa caja iba a haber algo que te iba a ayudar en el progreso ya sea puntos de fuerza oro garantizado y además posiblemente un nuevo Brawler si tenías mucha suerte a todos nos encantan los cosméticos nos encantan los sprites las skins nos encanta personalizar nuestra cuenta de Brawler estrellas y hacer cosas únicas y eso es algo que el juego hace muy bien pero si eso afecta nuestro progreso es algo que hay que mencionarlo por aquí y la solución es tan simple como potencial otras formas de conseguir recursos como oro o puntos de fuerza ya sean desafíos fiebre de puntos de fuerza fiebre de oro o cosillas por el estilo es muy sencillo la verdad pero es algo que se debe mencionar equipos en supervivencia amigo los teams en supervivencia es una plaga que ha estado desde los inicios del juego y es algo que es inevitable innumerables veces se han hecho intentos por eliminar los teams en supervivencia sobre todo en copas altas ya sea con modificadores de mapas o con robots en el campo de batalla pero aún así los teams es algo que pasa sí o sí así que a este punto no tendría ni idea cómo solucionar ese problema imagino que a los desarrolladores también les debe costar el Brawpass Plus es a mi parecer una buena adición al juego pero cuál es el problema uno que básicamente no le meten tanto dinero al juego se va a comprar los Brawpass que más le gusten en este caso hay gente que se compra todos los Brawpass Plus que ya salieron y que van a salir en este caso eso comentaría demasiado el Pay2Fast y no sería lo mismo que una persona se compre todos los Brawpass Plus a una persona que solo se compre uno de vez en cuando y mucho menos a una persona que no se compra ninguno el Pay2Fast básicamente ganaría y tendríamos gente fulleada que básicamente está así por solo invertir tanto dinero dentro del juego pero es algo que si no se lleva tan al extremo como lo ha hecho Clash Royale y ha afectado bastante a sus jugadores se puede controlar bastante bien y creo que por el momento no es un problema del todo bugs que pueden llegar a afectar la jugabilidad de las personas esto es algo que ha pasado recientemente en Brawl Stars hay bugs por todos lados y pueden llegar a aparecer y están apareciendo más que de costumbre creo que al intentar meter tantas cosillas las cosas se buggean ya sea bugs estéticos o bugs que sí pueden llegar a afectar la jugabilidad entonces para arreglar esto simplemente sería meter menos cosillas o optimizar muy bien el juego antes de la salida ya global entonces creo que entre actualización esto se podría arreglar y esperemos que con el tiempo lo vayan arreglando poquito a poco y que ya no haya tantos bugs dentro del juego los randoms pues nada simplemente esto es una mención extra que es algo que no se puede arreglar pero es un problema en sí ya que hay personas que es muy difícil jugar con ellos te meten un gol en Brawl & Brawl y se van a una esquinita y están ahí ¿cómo solucionar esto? pues con un botón de reportar jugadores esto puede ser mayormente útil en los modos de Liga Estelar entonces creo que eso podría ser una solución bastante buena muchas skins míticas y legendarias creo que eso no es del todo un problema pues las skins míticas y legendarias no son para todos los jugadores pero hay skins que sí merecen esa calidad Tumus Repai que es el claro ejemplo de todo esto y pues básicamente por el momento no hay tantas skins míticas y legendarias pero en un futuro creo que lo habrán ya en esta actualización que pasó metieron muchas skins míticas entonces ya para el futuro imagino que habrán más y priorizarán estas dos calidades de skins ya que las otras más que todo están siendo vendidas por ofertas o cosillas por el estilo el sistema el sistema de repeticiones bajo 400 copas es algo que no sé por qué aún no está dentro de los juegos no sé en qué se basan o por qué no hay repeticiones para los jugadores que no han logrado 400 copas con su brawler favorito pero aún así es algo que deberían arreglar en un futuro y permitirlo para una mejor previsualización de partidas épicas que tienes con un brawler menor a 400 copas y bien muchachos con esto culminamos con este video espero te haya encantado muchísimas gracias a todos los que han usado mi código de creador recuerda si algo tú quieres comprar código con que debes usar con esto ya me voy despidiendo no olvides suscribirte y dejar tu like así que me voy no sin antes recordarte que no hay mal día que no se pueda conquistar bye bye